Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar este webinar dedicado a autenticación y autorización en aplicaciones.net.co. Yo me llamo Ana Ezevilla Castro, trabajo en Play Concept como developer, programador, desarrollador, como lo queráis llamar. Y junto conmigo está compartiendo su cámara, Luis Rizpabón. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos desde la oficina de Homer, que me pidió aquí el confinamiento. Un buen sitio, sin duda. Alguien tiene que mantener la central nuclear, tío. Bueno, la idea es hablar durante esta hora que tenemos un poquito de autenticación y autorización en .net.co. Bueno, tanto a Luis como a mí nos gusta bastante trabajar más el código que las slides y las ppt, entonces haremos alguna demo y demás. Pero lo primero casi, Luis, pues intentar distinguir dos aspectos que muchas veces se confunden y que no trabajamos bien en cuanto a nuestras aplicaciones, ¿verdad? Como es autenticar y autorizar cosas. Eso es. Por un lado, hablamos de autenticación cuando nos referimos simplemente a validar cuál es la identidad de un sujeto y hablamos de autorizar generalmente cuando intentamos decidir si ese sujeto puede realizar una operación o no. Bueno, hasta ahora en la mayoría de aplicaciones, sobre todo si venís desde un punto de vista de full framework y demás, pues igual no había tanta facilidad para hacer una separación entre ambos conceptos y demás. Hoy en día tenemos muchas piezas para distinguir esto desde proveedores de identidad que soportan muy bien la separación de estos conceptos hasta el propio framework de .net core que nos ayuda mucho en cómo estructuramos esto. Eso, una cosa también que añadir ahí, que lo que decíamos también generalmente y pasa mucho, que es acoplar la identidad, o sea, la autenticación y la autorización en una única solución no es una buena idea y es algo que ocurre con mucha frecuencia. Es algo que, por ejemplo, cuando estamos trabajando con autenticación basada en un OpenID Connect o tokens JWT y este tipo de cosas, pues es muy habitual mezclarlo. Luego vamos a ver cómo romper este silo y ver que estas dos cosas son totalmente diferentes y que no tenemos que mezclar una con la otra y los peligros que conlleva. De hecho, eso es una manera de afrontar este problema. Por ejemplo, si hablamos de tokens JWT, una manera de afrontar este problema, donde mucha gente lo intenta afrontar de esa manera, es introduciendo dentro de las claims que van dentro de JWT, introduciendo esos mecanismos de autorización, ¿verdad? Eso es, sí, porque el principal problema que viene por eso, que es una práctica bastante habitual, es decir, añadir un rol, un claim de tipo permission y como ahora en Escore las cosas funcionan con el sistema de las políticas y tal, pues básicamente nos parece muy transparente y muy fácil de usar. Pero el problema que tenemos con eso, bueno, hay varios. El primero, digamos que los permisos no dependen de la autenticación, es algo que depende de cada aplicación. Cada aplicación tiene un sistema de autorización diferente a cada uno. Mientras que la autenticación puede ser cross, como decías, utilizando un servidor de identidad tipo Identity Server o Azure AD, que te gestiona esa identidad y ese acceso común a todas las aplicaciones, la autorización es algo que depende mucho de la aplicación. Luego, otro problema que tenemos con los tokens JWT, sabéis que hay dos tipos de tokens JWT, que son... ¿Referenciales y autocontenidos? Eso, efectivamente. Los autocontenidos, si metemos los permisos en un token autocontenido, el problema es que esos permisos que introducimos ahí van a estar vigentes hasta que ese token expire, porque no hay una manera de poder decirle que ese token expire. Si fuese referencial, sí, pero autocontenido, no. Entonces, tenemos un problema, porque si en un momento necesitas o tienes la obligación de cambiar un tipo de permiso a un usuario porque ya quieres que no vea algo, hasta que ese token no expire, él puede seguir estando autorizado. Y eso pasa, como decimos, por mezclar autorización con autenticación. Eso es. Generalmente, la mayoría de la gente que hace este tipo de malas prácticas, de juntar, por ejemplo, un claims, es porque siempre están pensando como que su proveedor de identidad, en este caso, imaginaos que es un identity server o cualquier otro proveedor de identidad, a Penediconet y demás, solo es para su aplicación, cuando en realidad deben pensar que generalmente nosotros ponemos una plataforma de identidad de cara a una empresa para que sea utilizada como un protocolo, pero con muchos flujos diferentes para muchos y muy diferentes tipos de aplicaciones donde ese trabajo que has hecho de customización y demás, de meter demasiada información a los claims, pues evidentemente es un problema. ¿Vale? Vamos a trabajar una aplicación por defecto, por ejemplo, vamos, por ejemplo, a crear una aplicación, una plantilla por defecto de ASP.NET Core y si quieres, Luis, vamos a empezar a trabajar la autenticación aquí y demás. ¿Vale? Perfecto. La propia plantilla nos sugiere cierto tipo de cosas. La propia plantilla nos sugiere, pues, trabajar con un director activo de Azure AD, trabajar con el propio Membership Provider que nos da ASP.NET Core, ASP.NET Identity, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a poner una autenticación para tener la plantilla por defecto y vamos a empezar a trabajarla. ¿Vale? En el caso de Azure AD, yo no sé lo que opinas tú, pero ahora veremos que aquí hay una serie de métodos extensores que nos permiten configurar cosas. ¿Vale? Hoy en día, casi lo más estándar de protocolos de autenticación que tenemos, quitados, bueno, algo que queda legacy, pero hoy casi que podríamos decir que OpenID cubre la mayoría de los escenarios y de tipos de flujos de clientes que necesitas, un SPA, un dispositivo móvil, aplicaciones nativas, aplicaciones machine to machine, etc. Microsoft en muchas cosas siempre tiene esa manía de cambiar nombres a las cosas, de crearse métodos específicos que hacen cierto de magia, ¿no? Ahora vamos a empezar a configurar esto y hablaremos un poquito de esos métodos extensores y si quieres comentamos un poquito estos métodos extensores que cuando configuras Azure AD, ese Azure AD Beader y ese Azure AD Authentication, que por desgracia siguen existiendo y mucha gente sigue usando en esta parte. Pero bueno, vamos a empezar a configurarla y empezamos, ¿no? Lo más básico quizás es este método que tenemos de Azure Authentication, ¿vale? Sabéis que en .NET Core tenemos un mecanismo para registrar servicios en nuestro contenedor de dependencias y después, bueno, pues tenemos un pipeline de ejecución en esta última versión, a partir de 3.0, usando routing y endpoints, ¿vale? Donde podemos configurar, pues, middlewares o estos intermediarios, estas piezas que hacen algo durante los diferentes requests que tenemos. Entonces, casi lo primero es dejar esto ya configurado, ¿no? UseAuthentication para empezar a trabajar. Este es un método que en las versiones anteriores no necesitábamos. Simplemente hacíamos un UseAuthentication y aquí simplemente configurábamos los handlers de autenticación y poco más. Ahora, bueno, pues tenemos que hacer, no olvidarnos de esto porque si no vamos a tener errores de, bueno, de que en verdad la autenticación nos está realizando y demás, ¿vale? Error muy común, por cierto, ¿eh? Sí, nos pasa a todos, ¿verdad? Sí. Sepamos o lo sepamos, porque a veces nos olvidamos de cosas como estas y estamos 10 minutos y decimos, no, no funciona la autenticación, ¿no? Y perdemos el tiempo un poquito con esto, ¿vale? En realidad, una vez que metemos este Add Authentication, después nos da una clase con un conjunto de métodos encadenados, los típicos chaining methods, donde podemos hacer más cosas, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, un OAuth, un Add Cookie, un Add Policy Scheme y en realidad va a haber más cosas aquí, ¿vale? Que podemos incluir. Lo que hace .NET Core o como funciona por detrás, básicamente es, hay una pieza que le llamamos generalmente un Authentication Handler. es una clase base, un contrato, un interfaz sobre la que podemos hacer una implementación y es ese Authentication Handler el que decide qué hacer en determinados puntos del proceso de autenticación, ¿vale? Y esos puntos, pues, pueden ser cuando se inicia, cuando se hace un challenge de ese handler de autenticación, cuando el usuario se está haciendo, cuando se está haciendo un design out, cuando se están haciendo, digamos, distintos puntos de flujo de autenticación. Es extensible en el sentido de que tenemos un conjunto de ellos por defecto, pero nosotros podemos crear más, ¿no? Nosotros podríamos poner, por ejemplo, aquí, Add OpenID Connect, ¿no? Y si intentamos resolver esto, si intentamos resolver esto, seguro que nos sugiere instalar directamente. No, no, lo está sugiriendo, lo vamos a instalar, ¿vale? Y este es el paquete que tenemos que instalar. Yo creo que depende de cómo lo escribas, te lo sugiero, ¿no? Pero bueno, sin más, lo vamos a establecer y a instalar y demás. Vale, vamos a esperar un segundo. Luego, estos handlers que también decía Unai, hay muchas ocasiones en las que necesitas crearte un handler propio. Por ejemplo, uno podría, es que se mira a la mente y que hemos usado alguna vez, es el típico API Key, por ejemplo. Eso. Creo que aquí tenemos un ejemplo. Después lo enseñamos, si quieres. Vale. Este ejemplo. Vale, entonces tenemos un Add Authentication, donde ponemos también un handler que es OpenID Connect. Y después tenemos, por ejemplo, un Add Cookie, ¿vale? Que son otro Authentication Handler. Evidentemente, el primero ya nos está diciendo lo que hace es, oye, quiero que el mecanismo, digamos, de manejo de la autenticación se base en este protocolo de OpenID Connect. Y Cookie, pues básicamente, que el mecanismo de autenticación, ya veremos en qué punto, se base en que tengas una cookie o no tengas una cookie para iniciar. Como dice Luis, en realidad aquí podemos meter todos los mecanismos de autenticación que queramos y somos nosotros los que vamos a decidir cuándo va a saltar uno o en qué partes de ese proceso de autenticación van a saltar o van a funcionar o van a hacer un determinado trabajo. Generalmente esas partes las tenemos dentro de la configuración del Add Authentication. Tenemos un conjunto de propiedades, como pueden ser este Default Authenticate Scheme, Default Challenge Scheme, Default Forbit Scheme, Default Scheme, Default Sign In, Sign Out, etc. Básicamente lo que estamos diciéndole aquí es cuál es el esquema de autenticación que tiene que funcionar en cada uno de estos puntos. El ejemplo, por ejemplo, aquí por defecto sería, oye, el esquema de autenticación que tienes que saltar es este, OpenID Connect Default, por ejemplo, OpenID Connect Default Authentication Scheme, que no deja de ser un nombre y si miramos un poquito la ayuda veis que es OpenID Connect, ¿de acuerdo? Si hacemos un poquito de zoom veis que lo que nos va a poner, perdón, lo que nos va a poner aquí es que es el nombre es ese OpenID Connect. ¿De dónde sale este nombre? Fijaros, en las sobrecargas que tenemos en este OpenID Connect lo que nos ofrece es meter cuál es ese nombre. Si nosotros estamos en este caso, que es que no lo establecemos, el valor por defecto es esta constante que está aquí. Por eso esto funciona, ¿de acuerdo? Pero lo mismo hubiera sido si yo pongo aquí, yo qué sé, bla bla, y aquí hubiera puesto, pues en vez de esto, hubiera puesto bla bla. Es exactamente lo mismo. Por no reinventar la rueda, generalmente dejamos que se usen las constantes que todos conocemos porque ya sabemos, en realidad, cuando leemos esto, ya sabemos qué es lo que está pasando y demás. ¿Vale? Entonces, el challenge es cuando se inicia este proceso de autenticación, cuando alguien quiere hacer un signing, ¿de acuerdo? Cuando alguien quiere hacer un signing, va a saltar el Authentication Skin de OpenID Connect y, por lo tanto, va a funcionar este handler de OpenID Connect. Sin embargo, podemos poner para el resto de casos, es decir, para cuando se comprueba, si estás autenticado o para el resto de procesos. Podemos poner, por ejemplo, Cookie Authentication Defaults. Está mal escrito cookie, ¿no? No, no te lo estás sugeriendo abajo. Ahí está. Cookie Authentication Defaults.Authentication Skin. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que acabamos de hacer, de una manera relativamente simple, es eso. Cuando alguien necesite iniciar el proceso de autenticación, hacer un challenge, va a saltar este Authentication Handler y para el resto de casos, pues, sin más, vamos a poner un AuthCookie y esto es suficiente. Evidentemente, cuando configuramos OpenID Connect, pues, lo que vamos a hacer es, pues, lo mismo, configurar una serie de propiedades que necesitamos para que esto funcione. El primero es quién es nuestro Authority. En el caso de OpenID, el Authority es, pues, aquella entidad capaz de emitir, validar y hacer un conjunto de acciones con respecto a los diferentes tokens definidos en OpenID, que pueden ser el ID token, el ACS token, etc. Amén de configurar, pues, los clientes que pueden trabajar con este servidor de identidad, los tipos de flujos de OpenID que están admitidos, que sabéis que hay varios, hay, pues, desde Autorization Code Flow, Implicit, Híbrido, Client Credentials, Device Code, hay diferentes flujos para trabajar con diferentes aplicaciones. Aunque, bueno, hoy por hoy, Luis, podríamos decir que flujos útiles hay dos, ¿verdad? Sí, Autorization Code Max Pixi y Client Credentials serían. Autorization Code Max Pixi nos va a servir para todo lo que son clientes, aplicaciones públicas tipo SPAs o clientes nativos como móviles, incluso en este caso nos valdría también para una aplicación MVC como es esta, y Client Credentials para integraciones máquina a máquina. El flujo implícito, si alguno estáis preguntando por qué no hablamos de flujo implícito, bueno, el flujo implícito a día de hoy por la recomendación por parte del grupo de OAuth, de los miembros de OAuth, es utilizar Autorization Code Max Pixi y no volver a autorizar implícito en SPAs. ¿Vale? El hecho ya es que Cores está altamente soportado por todos los navegadores y antiguamente este consorcio lo que no quería es ligar una especificación como era OAuth a algo que no estaba ampliamente soportado por todos los navegadores del mercado. Hoy en día, si veis el soporte de Cores, están todos los navegadores y básicamente es mucho más seguro este flujo que el implícito. Además, el implícito sabíais que el access token viaja en la URL del browser con un hash fragment, que es accesible viajado a escribir. Bueno, tiene unas connotaciones peligrosidad, con lo cual yo creo que con que se queden con esos dos flujos, Autorization Code Max Pixi y Client Credential, es suficiente, ¿no? Sí. De hecho, aún seguimos viendo aplicaciones, digamos, que usan un flujo implícito, SPAs generalmente, y siempre intentamos recomendar esto. Hablábamos antes de Microsoft de que muchas veces hace cosas que se escapan un poco fuera de los estándares. Ellos siguen poniendo, por ejemplo, Implicit en Azure AD como una práctica para SPAs y ya no está recomendada, como dices. Si no me equivoco, fue el Día de los Santos Inocentes del 2018, ¿verdad? Yo creo. Eso es. Para ese día. Eso es. De hecho, por ejemplo, en Azure AD, cuando es OpenID Connect, en modo OpenID Connect, no soporta Cores en el flujo de autorización, el propio servidor, y ahí tenemos un problema. Por eso después salen cosas como NSAL y chapuzas varias para resolver flujos que deberían ser un poco más estándar. Eso es. Bueno, en este caso lo único que hacemos es, vamos a usar este servidor de pruebas, ¿vale? Que se llama demo-identity-server.io, que es este. Es un servidor de identidad construido con Identity Server 4, que para los que no lo conozcáis es un servidor de OpenID Connect validado, es decir, está admitido dentro de los estándares de OpenID y conforma todas las reglas que se necesitan para los servidores de OpenID. Está escrito en .NET Core, tiene una evolución muy rápida, están sacando novedades bastante pronto, bueno, y tienen este servidor de pruebas para que nosotros podamos probar aquí cómo funciona, ¿no? Aquí tenéis ejemplos de clientes, pues los M2 Machine to Machine para flujos de client-credencias y el resto generalmente son todos Autodecision Code con Pixie, porque como os acaba de decir Luis, prácticamente ya no tiene sentido cualquier otro protocolo que no sea esto. Quizá este es el único... Sí. Device. Pero tampoco está, Gaby. O sea, tampoco creo que hacer aplicaciones que necesiten un Device Code sea lo más habitual. Device Code es el típico flujo que debería tener Xbox, pero no lo tiene, pero que sí que tienen otras muchas teles. Si tenéis, por ejemplo, teles modernas, los típicos Smart TVs y demás, y cuando vais a usar aplicaciones como, por ejemplo, Netflix o HBO o Rakuten y algunas de estas, cuando hacéis la autenticación o el problema de hacerlo en una tele como estas, es que tenéis que andar escribiendo la password generalmente de la cuenta con la que entráis, ¿vale? Y eso desde un punto de vista de privacidad, pues, oye, si tenéis alguna consola y habéis jugado y estáis con los colegas, oye, mirad para atrás que voy a escribir la contraseña, no me deis para la tele, era un poco raro, ¿vale? Y seguramente en algunos nuevos hayáis visto que cuando os vais a autenticar os sale como un código en la tele y os pide que una UGL y os pide que vayáis con el móvil o con otro ordenador o con otro cualquier cosa que sea browser, que tenga browser, os vayáis allí, pongáis el código, os sale que la autenticación en ese móvil o en ese PC, metáis ahí las credenciales y ya está. O sea, ese es un flujo que se conoce por el nombre de Device Code, también forma parte del estándar del OpenID y, por supuesto, esto también lo implementa. Entonces, no es tan habitual. Quizá las CLIs, ¿no? Por ejemplo, la ZCLI también tiene soporte para Device Code, para Device Code. Vale. Bueno, sin más, configuramos esto y después lo único que tendríamos que configurar, pues, es un poco la magia de los scopes que nosotros pedimos, ¿vale? En API es porque este es uno de nuestros scopes que sabemos que se piden con, que se pueden pedir a Identity Server. Aquí hay un poco de magia, ¿verdad? Luis, aquí generalmente esto esconde alguna cosa por nosotros. Sí, eso básicamente lo que está haciendo es si depuráis el código y os paráis ahí en esa propiedad scope, lo que vais a ver realmente es que ya están y añadiendo Microsoft dos scopes por nosotros, que es el OpenID, que cuando estás trabajando con OpenID Connect, es un scope sí o sí obligatorio que hay que pasar al servidor de OpenID y otro que es el profile. ¿Vale? Que es hacer un clear, lo limpiamos y añadir nosotros los scopes manualmente, ¿vale? Para tener control de implícitamente que lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, lo podéis hacer o no. Como digo, si depuráis vais a ver que esos dos ya vienen, con lo cual hay veces que se hace así, bueno, para que quede ahí claro que se están pidiendo esos scopes. Generalmente nosotros en los workshops que hacemos específicos de Identity Server, no tanto de autenticación, de autenticación, .NET Core, sino todo lo relativo a una instalación de un Identity Server, configuración, flujos y certificados, seguridad, alta disponibilidad y todo este tipo de cosas, intentamos ser muy didácticos en que este tipo de cosas se vean en el código para que la gente entienda un poquito cuál es la magia que hay aquí. En realidad hay más magia, ¿no? Sobre todo con la transformación en los tokens JWT de las claims internas. También hay una magia de transformación de claims JWT a las claims de Microsoft, ¿vale? Que también, bueno, pues es una pena que os siga haciendo y no hayan quitado esta parte ya del trabajo y demás. Bien, entonces, lo único, autoridad, identificador de nuestro cliente, que este es uno de Interactive Public, pues si volvemos un poco a la configuración de Identity Server, pues seguro que lo veis por aquí. Interactive Public, y aquí nos dice, bueno, soporta autorización code con Pixie y también soporta credenciales de cliente, clientes, el otro flujo, el enlace Stocker Lifetime es de 60 minutos y los scores que me puedes pedir son OpenID Profile, evidentemente, porque esto es un protocolo de OpenID y estos son estándar, me puedes pedir API, me puedes pedir email y puedes usar tokens de refresco si necesitas tener tokens de refresco, es decir, usar este scope estándar que se llama offline access para pedir tokens de refresco. Yo creo que más o menos con esto deberíamos tener, yo creo que la autenticación terminada de nuestra aplicación, evidentemente, esto es tema demo, lo estamos haciendo aquí, esto debería salir de tu configuración, mételo en tus app settings o mételo en tus variables de entorno, mételo donde quieras, evidentemente no lo jacodes. A mayores lo que vamos a hacer es, vamos a coger el controlador y este privacy, por ejemplo, le vamos a poner un authorize, si te parece aquí Luis. Sí. Y vamos pues a levantar esta aplicación a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, vamos casi, antes de levantarlo vamos a hacer otra cosa más, voy a poner aquí una propiedad, setup.save tokens y vamos a ver alguna cosita más, ¿vale? De hecho, los vamos a parar aquí, si te parece, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esto, esto es síncrono, async, task de esto, y vamos a hacer, por ejemplo, un access token igual a dis.isdbcontest gettoken async. Es un método extensor, ¿no? Que te da ASPN score para poder acceder a los tokens, ¿no? Eso, hicimos el safe token igual a true para que esta información se guardara en el ticket de autenticación, en este caso la cookie, ¿vale? Y lo guardamos simplemente para que aquí nos podamos parar y lo podamos ver un poquito mejor, si te parece, ¿vale? Aquí con lo que decía Unai también al respecto, como veis que está haciéndose safe tokens, que al final lo que os ha dicho, lo que va a guardar es esa criptografía en la cookie, por eso también interesa el tamaño de los tokens, por eso tampoco podemos coger una base de datos de permisos grandísima y meterla dentro del token, porque al final esto es peso, es algo que se va a estar moviendo en la cookie, no solamente en la cookie, sino que muchas veces cuando hacemos logout en OpenID Connect, en el endpoint de logout se suele enviar el ID token, entonces, claro, si utilizamos los tokens para guardar los permisos, puede ser que nos pasemos del tamaño máximo de URL, que eso también nos hemos encontrado casos y te va a dar un error, claro, puedes pasar los, son, ¿cuánto eran? Dos mil o cuatro mil y pico caracteres, ¿no? Cuatro casas, si no hace chunking. Efectivamente. Vale, bueno, sin más, levantamos la aplicación, aquí nos ha creado pues un par de cookies, un segundo, vamos a ver los valores, vale, son una cookie de OpenID y de correlación de number one, ahora os explicaremos que si se nos va, vamos a borrar todo, por si acaso pues queda alguna de lo anterior y demás, no debería, pero bueno, sin más, vamos ahora Privacy, que es el método que habíamos decorado con Authorize, este atributo Authorize, también es un mal nombre, ¿verdad Luis? Porque no autoriza, autentica. Eso es. En principio, lo único que está haciendo ahora mismo es comprobando que el usuario es válido, está autenticado, mejor dicho. Eso es. No dice con qué mecanismo, evidentemente, simplemente que el identity del HTTP Contest User es autenticated, nada más, vale, entonces vamos a Privacy, aquí creo que tenemos marcado Network, vale, esto lo veremos ahora un poquito más, vale, y fijaros, lo que ha hecho es una redirección al servidor de identidad, en este caso al de demo que teníamos, donde nos va a pedir unas credenciales, vale, credenciales que en este caso el servidor de identidad está configurado para trabajar con unas credenciales locales, basadas en ASP Meta Identity, un Store a una base de datos de usuario y contraseña típico, bueno, con esteroides, que es un poco lo que nos da ASP Meta Identity, y también tiene una federación contra proveedores de identidad externos, en este caso, como es un Azure AD y un Google Account, entonces ellos lo que significa es que tienen creado, en el caso de Azure AD, un registro de una aplicación para poderlo usar, y en el caso de Google, pues habrán puesto la autenticación con un client ID, client secret típico de OAuth, que es lo que soporta en general Google. Si miramos, aquí hay un par de cosas interesantes, si miramos el Network, cuando nosotros hemos ido a Privacy, básicamente la respuesta de esta petición, la respuesta ha sido un redirect hacia este elemento, ¿de acuerdo? El status ha sido un 302 y ha sido un redirect hacia este Autorize, ¿vale? Si lo volvemos a ver aquí, vamos a ver un redirect hacia el Autorize, aquí, perdón, no está, vale, hacia el Autorize de nuestro Identity Server, voy a hacer esto un poquito más grande, hacia el Autorize de nuestro Identity Server, donde vemos, pues, el conjunto de información que ha ido, ¿no? La información que ha ido ha sido básicamente quién es el cliente, lo que configuramos nosotros, nuestro Interactive Public, cuál es el redirect URI, y ahora veremos de dónde sale este sign-in OIDC, cuál es este flujo o tipo de respuesta que vamos a usar, Autorecision Code, cuáles son los scopes que vamos a pedir, que ya vimos que eran OpenID Profile y API, estos dos parámetros que os va a explicar Luis ahora de dónde salen, Nonce o No More Once es un parámetro que nos va a permitir tener un mayor control sobre la verificación de los tokens que a nosotros nos entregan. Muchos de los ataques que hay detrás de OpenID con respecto a las autenticaciones, consisten en, bueno, pues, verificar que tú admites tokens sin firmar, cogerte un token de los que se han enviado, quitarle la cabecera, la firma, decirle en la cabecera que el algoritmo de firma es Nonne, y quitarle desde el último punto hasta el final, quitarle toda la firma, y enviar el nuevo token tamperizado o cambiando información. Para protegerte de eso, bueno, pues, lo primero es solo permitir que te envíen tokens firmados, evidentemente. Pero, contra el replace de tokens y contra cierta emisión de tokens, otra de las protecciones es asegurarte que dentro del contenido del token va un valor pseudo aleatorio que tú enviaste en el proceso de autorización. Ese valor pseudo aleatorio es ese No More Once que tenéis aquí, es el 11, y cuando recuperemos esos tokens, veremos que dentro de ellos hay una claim referida a este No More Once que exactamente contiene este valor. Y el chequeo de que ambos coinciden es parte de verificar la validez de esos tokens. Lo mismo pasa con el estado. La diferencia es que el estado es también un campo de verificación, pero no se va a incluir dentro del token. Es un campo de verificación que se usa durante el proceso de callback, para que tú como cliente solo manejes callbacks que tú has pedido, para que nadie te intente hacer un ataque a esa URL de callback que tú tienes. ¿De acuerdo? Eso es. Antes de dejar a Luis que explique qué es PKCE y este CodeChallenge y CodeChallengeMethod, esta URL que tenéis aquí de callback, que es esign.oic, en realidad sale... Bueno, voy a terminar la autenticación, sin más. En realidad sale... ¿He escrito mal algo? Alice... Tiene mayúsculas, ¿no? Sí, tenía mayúsculas. Alice, Alice. Vale, entonces esto terminará el proceso de autenticación y está aquí parado y aquí vemos los access tokens y los input tokens que veríamos si los aguantáramos. Pero como no lo hemos aguantado, pues no lo vemos. Ahora lo volvemos a ejecutar. Antes de dejar a Luis con esta parte de cómo funciona Pixie. Vale, aquí hay otra propiedad que es el callback path. Básicamente, esto es donde esta pieza, este middleware, se va a quedar escuchando los callbacks que vienen de tu servidor de identidad. Si tú no configuras esto, por defecto el callback path del signing es signing o idc y el callback path del sign out es, si no me equivoco, sign out, callback o idc. ¿Vale? Entonces, bueno, de ahí salen todos estos nombres, pero repito que lo podés con azura. No sé, Luis, si quieres volver a explicar un poquito qué era este Pixie. No, bueno, básicamente Pixie es, son las siglas, bueno, se dice Pixie, ¿vale? Son las siglas de Proof Key for Code Exchange y básicamente es un flujo que se añadió, o sea, es una adición al flujo de Authorization Code, por eso es Authorization Code más Pixie, que lo que nos permite es en clientes públicos como SPAs y teléfonos móviles que no pueden guardar secretos, que es lo que hace básicamente el flujo de Authorization Code, por eso se le hace tan seguro. Al final, como tienes un backend donde puedes guardar un secreto, tienes una cosa que se llama client secret, que al final es como una password, el client id sería como el usuario del client secret, la password. Eso no podías hacerlo en los clientes públicos, por eso salió ese flujo implícito. Pixie lo que hace básicamente es, el cliente genera seudoratoriamente un valor, una clave no haseada, ¿vale? No determinista, por supuesto, porque si es determinista estamos jorobados. Esa clave no haseada se hasea con un algoritmo, que en ese caso habéis visto ahí que ponía el Code Challenge Method, que era SHA256, entonces tú le mandas ese Code Challenge y con lo que lo has haseado. Eso el servidor de OpenID Connect se lo guarda y te envía una cosa que se llama el código. Una vez que tenemos el código, podemos llamar al endpoint del token para pedir esos dos tokens que tiene una i, el access token y el id token. Pero ahora lo que le tenemos que dar al servidor de OpenID es el valor en crudo, ese valor no haseado que hicimos, que se llama CodeVerifier. Entonces, él lo que va a hacer es cuando se lo mandas, va a decir, mira, pues mira, para este código tengo este Code Challenge y me lo han haseado con este método, pues él va a hacer lo mismo, va a coger ese valor en crudo, lo va a hasear y va a comprobar. Entonces, si son iguales, ¿vale? Quiere decir que no ha habido nada ni se ha adulterado nada y todo es perfecto y te va a devolver estos dos tokens, ¿vale? Es una manera muy, muy segura de poder hacer este tipo de flujos, porque como decíamos, un valor no determinista haseado no hay tiempo suficiente como para que alguien pueda hacerte una intersección y calcular el hash de ese valor, que además no va a poder calcular el valor porque es un hash, y lo hace tremendamente seguro. Como decíamos, como ya está la edición de cores en navegadores, pues este flujo es el que se recomienda para SPA, clientes móviles, una aplicación de backend como esta, etc, etc. Vale. Perfecto. Ya os digo, y vamos a hacer quizá un poquito de hincapié en esto. Coder más pixi y clean creencias deberían ser los únicos dos flujos de OpenID que yo creo que deberíais necesitar hoy por hoy. Bueno, puedo irme a JWTIO. Había otra web que hacía lo mismo que JWTIO. ¿Cómo es? La de Microsoft, pero no recuerdo cómo era. No recuerdo. Vale. JWTIO es una web de la gente de AuCero. AuCero también tiene un proveedor de identidad, en este caso como servicio. Por supuesto, complies con... JWTIO.MS También complies con OpenID y Connect y demás. La gente de AuCero es gente muy competente. Muchos vienen del mundo.net de hace muchos años. De hecho, el fundador, pues, es un ex-Microsoft. Romaniersio está aquí, si no me equivoco, también desde el principio. Hay gente muy buena aquí detrás. Digamos que plataforma como servicio también es una alternativa evidentemente muy buena. Entonces, tanto JWTIO como JWT.MS lo que te permiten es, bueno, pues, poner tu tuto con JWT y empezar a ver aquí. En este caso, el token AccessToken tiene una audiencia que es API. ¿Por qué? Porque nosotros, uno de los scodes que pusimos en la configuración de este servicio, incluimos API. Fijaros que el token AT, el token AccessToken, ¿vale? Está pensado no para el cliente, sino para un protetor de SUS. No está pensado para que nosotros hagamos aquí introspección. De hecho, no deberíamos ni saber prácticamente si esto es JWT, si esto es un reference o es cualquier otro formato. Porque ni la especificación fija que esto tenga que ser cualquier cosa. Entonces, como este es un token pensado para enviar a otro API, para hacer esa autorización con otro sistema, por eso tenemos el Audience API aquí. Vale, y si volvemos aquí, pero cogemos en vez del AccessToken, cogemos el ID Token y lo copiamos. Vale, y lo copiamos. Venga. Y nos lo llevamos otra vez a nuestra web, pues deberíamos ver cosas diferentes, ¿vale? En este caso, fijaros, el Audience es el cliente. El ID Token sí que es un token que está pensado para que tú hagas introspección, para que el cliente lo pueda usar y haga introspección. Por eso es Interactive Public. Tenemos quién es el proveedor. Bueno, 12 pods, el tiempo desde el Linux Time, desde el 1970, el 1 de enero, cuándo va a expirar y que no puede usarse este token antes de este tiempo, ¿vale? Todo esto, generalmente, siempre que lo usamos, tiene un clock SKU y siempre hay que mirar en una banda de tiempo y demás. El NONS, que si nos hubiéramos quedado con este valor cuando lo vimos en el... no creo que lo tenga abierta la ventana del network, no, no la tengo abierta. Si la tuviera abierta, veríamos... Perdón, que estoy mareando. Deberíamos haber visto que este NONS que enviamos es el NONS que tenemos. Bueno, Authentication Method Reference, esto es Password. La autenticación es local. Si hubiera sido Federación, aquí hubiera puesto Federation. El Subject ID, en este caso, Alice es el 1. En este servidor de prueba. Y, bueno, algunas... Algunas... Información más. Con lo cual, llegados hasta aquí, en principio, pues ya estamos autenticados, ¿no? Ya tenemos todo el trabajo hecho. Vamos a quitar estos breakpoints. Sin más, ya tenemos... Entramos a Privacy sin ningún problema y ya podemos hacer lo que queramos. No sé, Luis, si crees que nos ha quedado algo por comentar más en la autenticación. No, yo creo que está bien. Si quieres, pasamos a Autorización. Sobre esta misma aplicación, si quieres. Vale, cuéntame, ¿qué quieres hacer? Pues yo la idea sería hablar un poquito de qué es la autorización, ¿no? Y hacer algo sencillito como alguna política o alguna cosilla de estas, ¿no? Lo primero que me gustaría comentar es que, bueno, seguramente que a muchos de los que estáis en el webinar, pues... Lo primero que se os viene a la cabeza es la autorización basada en roles, que ha sido, yo creo que, un clásico desde los tiempos de ASPNET. Ese modelo declarativo en el que decorábamos los controladores con ese atributo authorized que decía Unai, que está mal hecho. Porque si no pongo nada, estamos hablando de autorización y realmente está hablando de autenticación. Y ahí tenemos efectivamente una propiedad que es roles, que bueno, que lo que nos permitía de alguna manera es decir que si su usuario pertenece a un rol, pues, te voy a dejar entrar o no te voy a dejar entrar, ¿no? Este atributo authorized podemos hacerlo de manera granular, como está haciendo Unai ahora, ponerlo a nivel de un action, o también podríamos ponerlo a nivel de controlador y decir que, bueno, para entrar en este controlador te haría falta, pues, este authorized. La autorización funciona de dos maneras, que es curioso, tal como lo ha puesto Unai ahora mismo, quiere decirse que es un and. Es decir, si ponemos eso, yo como usuario, cuando me autentico en mi servidor de autenticación y el servidor de autenticación me podría dotar ya de algún rol o ya me podría dar la aplicación, como lo vamos a ver en un ejemplo, tengo que tener esos dos roles. Tendría que ser admin u otro para poder entrar en privacy. Si utilizamos el modelo or, es quitar el authorize y separar por comas los nombres de los roles. Eso es, o sea, sería poner algo así, ¿no? Eso es, y quitar, por ejemplo, el del admin de arriba, porque si no sería, ahí tendríamos un i con un or. Que seas admin y que seas otro o ADSF, ¿vale? Entonces, sí, sí, dime Unai. Ah, sí, sí. No, pues eso, lo que decíamos. A ver, esto lo hemos usado durante mucho tiempo. El problema de esto es que normalmente, pues, las aplicaciones necesitan unos permisos más granulares. Más granulares, esa es la palabra. Con alguna lógica de negocio, que no solamente es el rol, y luego al final que empezamos a crecer en roles y es inmanejable. Porque si tenemos que ir por los atributos poniendo a qué roles pertenecen, el día de mañana resulta que te cogen ese manager y te lo parten en un tri de tres nuevos, que es Customer Manager, Admin Manager y no sé, lo que sea manager, pues todo esto hace que se haga muy complejo de manejar. Entonces, como autorización simple está muy bien, pero para autorización un poco más avanzado, Microsoft en Nescore añadió una cosa que se llama el modelo basado en políticas, ¿no, Unai? Este modelo basado en políticas, lo que hace precisamente, y lo hace muy bien desde mi punto de vista, es desacoplar la autorización de la lógica de la aplicación. Es decir, no tenemos ahí de manera declarativa cómo es esa autorización, sino que puedo desacoplarlo y delegarlo en otra serie de cosas como vamos a ver. Es importante porque esto hace que sea muy flexible, muy extensible y muy reusable. Y vamos a verlo ahora con un ejemplo que ahora aún hay, cómo funciona. Cómo funciona. Este modelo básicamente incluye, digamos, una, ¿qué podríamos decir? Tres conceptos principales, ¿no? Que serían la política per se, el requerimiento y el manejador del requerimiento, o lo que es lo mismo, la policy, el requirement y el requirement handler. Básicamente, ¿qué es una política? Una política se compone de uno o varios requerimientos. Un requerimiento es básicamente quien contiene la información necesaria para realizar la validación o la autorización de ese usuario, información que vamos a necesitar, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos un requerimiento que el usuario tiene que ser mayor de 18 años. Pues ese requirement, imaginaos que sería maximum age requirement, le vamos a tener una propiedad que sea el minimum age, ¿vale? Y ahí establecemos el mínimo de edad que sea. Y por último, tendríamos los manejadores de requerimientos, que son los encargados de, junto con la información que nos provee ese requirement handler, decidir si un usuario tiene autorización o no a un recurso concreto. Vale, eso, muy bien explicado. En realidad, lo que tenemos con un C-Roll es un requerimiento, un requerimiento de que tengas un Roll con unos determinados valores, que es lo mismo que podríamos haber puesto aquí, admin1, admin2, comma, admin3, etc. ¿Vale? En este caso no se ponen separados por punto y coma, se ponen los diferentes strings, porque es un params array, pero, bueno, sería un poco lo mismo. Cuando creamos una política y le asignamos requerimientos, podemos tener requerimientos que ya nos da el API por defecto, es decir, ya nos da lo que nosotros más o menos necesitamos, un required role, required claim, required username, ¿vale? Vamos a poner aquí, simplemente, después los dejamos comentados para que los veáis. ¿Vale? Ya nos dan, pues, lo básico. Pero, como decía Luis, en muchas ocasiones nosotros tenemos ciertos requisitos que son mucho más granulares de lo que puede ser, bueno, comprobar simplemente un usuario y tenerlo aquí hardcodeado o un simple rol o incluso en el mundo HTTP, como podemos estar aquí, una aplicación HTTP, una aplicación, un API HTTP, pues, incluso acceder al propio contexto de la petición y poder ver algún parámetro en la ruta que nos especifique, por ejemplo, el tenant, ¿no? Y podamos hacer esa comprobación del permiso en base a ese penal. Es decir, que en la vida real las cosas no suelen ser tan, por desgracia, tan simples y no nos queda todo tan bonito. Por suerte, lo que sí que tenemos es un API extension. Lo primero que vamos a hacer es este simple ejemplo, ¿vale? Comprobar, por ejemplo, un client types name 1 a... un client types name 1 a esta política que se llama MyPolish1. Cuando yo tengo esta política, si entro al home controller, yo lo que le puedo poner aquí es que el policy es este, ¿vale? Con lo cual ya tengo esta política señalada. Aquí hay probablemente otro code smear, que es tener que hardcodear todos estos nombres y demás. Después, si quieres, enseñamos un poquito Balea y lo hacemos. Para todos los que estáis escribiendo preguntas y demás, las preguntas las contestaremos un poquito al final, ¿vale? Bien, entonces, simplemente ponemos esta política aquí, volvemos un poco a levantar esto y vemos cómo se comporta esto. Vale, vamos a nuestro privacy y fijaros, si nos metemos por aquí, pues aquí nos ha pasado algo seguro. Si vamos a Network y lo dejamos preparado y volvemos a ejecutar esto, aquí lo que vemos es un... Sí, un access denied, sí, lo que pasa es que te está redirigiendo a la página. Sí, y no está. Vale, esto es porque usa la plantilla por defecto. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Esto es por el addcookie nos está llevando aquí. Eso es. Lo que ha pasado aquí es que esta política no se ha cumplido y como no se ha cumplido esta política, nos ha dado un 403. En este caso, un forbidden, ¿vale? No es un... No estáis autorizado. Es un forbidden. Bueno, eh... Dejadme hacer un cambio. El name identifier. Ahora funciona. Se ha cumplido esta política y por lo tanto ya puedo entrar. ¿Vale? Bien. ¿Os acordáis que al principio os dije, es que me interesó, de vez en cuando hace sus cosas? Fijaros en el token. ¿Qué hay aquí en este token? Sub. ¿Cómo es este nombre de... de claim? Muy feo. Esquemas... Lo voy a poner por aquí. Esquemas, X-mini-sou, porg, WS, bla, bla, bla. Name identifier. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esta claim sub se está asociando a ese claim identifier? Cuando no lo conoces, depurar todo este tipo de cosas y toda esta magia, resulta, pues, un dolor de cabeza. Porque, al final, el por qué esto funciona cuando en el claim viene un sub y demás. Lo que hace Microsoft, generalmente, cuando usa ese JWT Security Token Handler, es traducir automáticamente, por desgracia, traducir automáticamente, claims standard, JWT Claim Types, ¿Vale? Tenéis otro enumerado, además de Claim Types, que es JWT Claim Types, Claim Types, que está dentro de Identity Model, que lo podéis instalar, ¿Vale? Lo voy a instalar. Un segundo. ¿Vale? Hay este enumerado, donde aquí veréis, por ejemplo, Subject, Role, y muchas clases similares a las que tenemos en Claim Types, pero que tienen valores diferentes. ¿Vale? Si vamos a Subject, veréis que el valor este es precisamente ese Sub que viene en el token emitido por Identity Server. Una de las prácticas que siempre recomendamos en los workshops y demás es hacer cosas como esta. JWT Security Token Handler. Porque además, lo que decía Unai ahí también, pensad que Microsoft lo hizo también un poco por el tema de retrocompatibilidad con Legacy. Entonces, si no vais a trabajar con aplicaciones Legacy y son .NET Core, no tiene sentido que adoptéis el estándar de Claims de Microsoft. Otra cosa es si te vas a una aplicación a lo mejor Full Framework, 4, no sé, una, se me dice 461 o 462, no sé dónde estaba ahí el breaking, que seguramente el modelo de Basal & Roll sí que utiliza ese tipo de Claims. Pero si no, no tiene ningún sentido. Eso es, generalmente, para quitarte ese problema, JWT Security Token Handler, limpias ese mapeo que se hace de forma automática de Claims JWT a Claims de Microsoft y aquí hubiéramos tenido que poner, para que esto funcione, hubiéramos tenido que poner sin más este SAP, que es en realidad lo que contiene la identidad del cliente. Vale. Vale, pero como decía Luis, no todo, no es tan fácil, generalmente, las cosas. Vale. Entonces, realmente, lo que tenemos que hacer es construirnos nuestros propios requerimientos y construirnos nuestros propios validadores de esos requerimientos para que podamos poner cosas un poquito más custom, más adaptadas, donde resolvamos, de verdad, los problemas que tenemos. Entonces, básicamente, un requerimiento es cualquier clase, webinar, webinar, authorization, requirement, por ejemplo. Vale, y un requerimiento no es más que cualquier clase que implemente y authorization, requirement. si os fijáis, esta interfaz es una interfaz marcadora. No te obliga a poner ni una propiedad ni te obliga a implementar un método ni te obliga a hacer nada. Simplemente, es una interfaz marcadora y lo que tú tienes en tus requerimientos son un conjunto de propiedades. Un conjunto de propiedades que cuando vas a decir que tu política usa este requerimiento, new webinar, creo que lo he llamado, webinar authorization requirement, puedas configurar este requerimiento con los valores de tus propiedades que quieras. ¿Vale? Donde podemos, por ejemplo, aquí poner esto y a no dar property y poner otra cosa. ¿Vale? Es decir, esto es lo que nos permite básicamente un requerimiento. Poder configurarlo y poder ser un holder de determinadas propiedades. Una vez que tenemos un requerimiento, la siguiente pata es pues crear un manejador de ese requerimiento. ¿Vale? Entonces, tenemos un requerimiento, pues ahora queremos el manejador de este requerimiento. Y eso no es más que un authorization handler de webinar authorization requirement. Y ahora sí que ya podemos implementar esta interfaz. ¿Vale? Hay algo que aquí no está bien. A ver qué me dice. No, sí que la tienes bien. Lo único que yo creo que se te muestra el fix formatting. Pero lo tienes ahí. Entonces, podemos simplemente hacer un override del método de comprobar que este requerimiento es correcto y cuando vamos a comprobar que un requerimiento es correcto tenemos el requerimiento con sus datos y un contexto. Un contexto donde nosotros tenemos que decir que es así que el requerimiento se ha cumplido o si no se ha cumplido pues que el requerimiento ha fallado y habrá fallado por lo que sea. Lo voy a dejar simplemente así. Lo importante que aquí tenemos acceso a este contexto dentro de este contexto tenemos acceso al recurso que estamos ejecutando ahora veremos qué contiene esto y tenemos acceso por ejemplo a las propiedades si necesitáramos con las que tenemos configuradas este requerimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí simplemente un breakpoint y vamos a ver qué pasa. Hacemos un return task complete task compilamos y nos falta una tarea nueva ¿no? Que es registrar este manejador. Aquí estamos registrando el requerimiento y necesitamos registrar un singleton por ejemplo un requerimiento un manejador de requerimiento con nuestra clase de ejecutivo. Si ahora hacemos un F5 e intentamos ejecutar esto cuando vamos a privacy lo que pasa es que se está ejecutando nuestro manejador de requerimiento por ejemplo en resource podemos acceder a este recurso y este recurso por ejemplo es en este caso una ejecución de un controlador donde podríamos acceder a la metadata de ese controlador y podríamos ver pues desde los parámetros con lo que se está llamando segmentos de la URL acceder a la información básicamente del request y por lo tanto aquí tenemos el patrón de la ruta voy a ver los diferentes segmentos ¿ves? Aquí tenemos el patrón de la ruta y si por ejemplo tuviéramos un tenant en la ruta podríamos coger el valor de ese tenant en la ruta y empezar a hacer la autenticación la autorización perdón en base a ese tenant con la misma manejador de política y por supuesto también tenemos acceso ¿vale? por supuesto también tenemos acceso a lo que hablábamos a las diferentes propiedades con las que hayamos configurado ese requerimiento en en esa política hacemos F5 es así por lo tanto la operación funciona y seguimos funcionando entonces ya hemos dado un paso a mayores es decir hemos dado un paso a tener la capacidad de crear políticas de autorización mucho más granulares de lo que teníamos con un simple easy role o es este usuario o es este otro tenemos la capacidad de meter código de tener acceso a la petición y de por lo tanto tener mucho más control si acaso la única debilidad que tenemos ahora es la propia gestión de estas políticas el dar de alta políticas el dar de baja políticas el cambiar los requerimientos de las políticas y el de una forma dinámica que una aplicación pueda incorporar nuevos casos y eso es lo que os podrá enseñar Luis como se resuelve en este caso con una pequeña librería open source que tenemos que se llama Balea y que os puede hacer una pequeña demo para enseñaros las ventajas y las desventajas de usar Balea en vuestras aplicaciones de SAP DECOR vale ¿comparto un AI? por supuesto bueno voy a compartir decirme si se ve mi pantalla ¿se ve mi pantalla un AI? un segundo aún no yo te sigo viendo a ti no sé el resto me podéis decir he dejado yo de compartir vuelvo a compartir por favor sí no ahora mismo estoy compartiendo en teoría voy a volver a compartir decime si se ve ahora sí ahora sí sí vale pues eso como decía un AI a veces toda la gestión de esas políticas a través del código como habéis visto es bastante complejo hay que estarla dando de alta sobre todo si queremos una política basada en permisos por supuesto que podríamos tener y el tema de que hemos visto Requiremen Requiremen Grandes y demás ¿qué es lo que hemos hecho? pues aprovechando que toda la utilización está bien montada hemos creado una librería open source vale que os voy a poner aquí ahora el repo que se llama Balea Balea es Balleran Gallego ¿eh? solemos llamar a los dos proyectos que tenemos open source así vale se llama en Sabaril voy a hacer aquí esto un poquito más grande para que lo veáis vale ahí lo tenéis pithat.com Sabaril Balea pues esto es un framework de autorización para Netcore lo que hemos hecho es construir una capa encima del framework de autorización de S&P Netcore para facilitar todo este trabajo vale es open source estaba toda la documentación estamos en versión 3.0 recién sacada gracias a Hugo que ha hecho ahí un par de pull requests bastante chulos y bueno Balea básicamente configurarlo bastante sencillo tenemos aquí un método de configuración que dice AdBalea en este AdBalea por supuesto hemos dejado opción a todo esto también lo que estaba comentando Unai de los claim mappings y demás para decirle nuestra aplicación con qué sabor de mappings queremos trabajar por defecto trabajamos con el sabor de Microsoft por retrocompatibilidad pero cada uno puede llegar y cambiar el como dijo Unai el security token handle y decir que trabajamos con token JLT que es donde irá Balea a buscar toda esa información donde se guarda toda la información de Balea en cuanto a autorización porque decíamos que la autorización depende de cada aplicación bueno pues tenemos un par de stores uno que es un fichero de configuración que para demos como esta o aplicaciones muy muy sencillas es súper útil o tenemos un store basado en entity framework igual que podemos guardarlo en una base de datos distribuida y reutilizarlo sin problemas en un fichero de configuración lo que hacemos cuando hacemos AdBalea y AdConfigurationStore creamos un fichero que se llama BaleaJSON que por supuesto hemos tenido que añadir en la configuración aquí lo tenéis añadido ese ficherito tenemos algo como esto Balea que nos permite bueno pues nos permite tener diferentes aplicaciones porque si el store lo tenemos en una base de datos distribuida pues podemos tener diferentes aplicaciones dentro de nuestra empresa que decíamos que cada una tiene su propia autorización con lo cual perfecto le damos un nombre a la aplicación una descripción y dentro de esa aplicación vamos a tener dos cosas una cosa que se llaman roles y otra cosa que se llaman delegaciones básicamente los roles son los roles que funcionan en esta aplicación esto es una aplicación de notas y tengo un rol que se llama teacher profesor que está habilitado y que puedes habilitar con una descripción con una serie de permisos vale y una capacidad de subjects que son esos identificadores que os comentaba una y del servidor de identidad por eso decíamos que el servidor de identidad es cross y la autorización depende de cada aplicación donde vamos a poder decirle bueno pues que tal y de usuario tal y de usuario van a ser en esta aplicación teachers otro sabor que tenemos también que tenemos es los estudiantes por ejemplo que va a haber muchos si yo no quiero estar dando continuamente de alta ideas porque tengo muchísimos tenemos el concepto de mappings que es lo que nos permite si el servidor de identidad ya nos cataloga como con un rol vale con un rol genérico por ejemplo imaginaros que nos cataloga dentro de una universidad como clientes pues concretamente en esta aplicación como cliente yo puedo ser estudiante vale y luego podría tener igual un custodian que pues se encargaría de abrir y cerrar puertas y que sería el IDE que fuese vale entonces ¿cómo funciona esto? vamos a ir a una aplicación que tengo aquí funcionando vale y que tiene su login como decíamos que puede ir contra identity server o contra que sea en este caso estoy utilizando un login local y me voy a logar como un profesor para que veáis que ocurre vale cuando me logo vale a lo que está catalogándome mirar ya tenemos el concepto de esquemas que ya os hablé una de los esquemas tenemos un esquema de autenticación de cookies en el cual veis ese claim de microsoft que es el name identifier que os he dicho que podíamos cambiar perfectamente donde yo soy el ID1 me llamo John y soy employee pero concretamente en esta aplicación Balea me dice me dice que ha creado otra identidad donde soy un teacher que tiene los permisos de editar y ver y tengo opciones para poder editar y ver permisos yo me podría ir aquí y puedo ver notas y puedo editar notas esto no deja de funcionar basado en políticas es decir si yo me voy al controlador de home yo tengo decoradas mis políticas con este view grades y edit grades lo bueno de esto en este caso muy sencillo porque solo está lo que está haciendo por nosotros es crearnos dinámicamente estas políticas es decir habéis visto que en el startup no hay nada de ad authorisation no hay un ad authorisation como habéis visto un i que se ha picado un requirement un requirement no Balea lo hace todo por nosotros si queremos trabajar con un sistema de roles y permisos si queremos ir algo más avanzado que pueden ser los casos nosotros podremos sobreescribir es decir yo me puedo crear una política que se llame grades.view como ha hecho un i y meter una lógica de negocio mucho más compleja lo que va a hacer Balea es preguntar primero si esta política existe y si esta política existe porque tú la has creado Balea la va a utilizar y si no utilizará su política por defecto basada en permisos lo bueno de esto es que como hemos separado autenticación autorización yo si le quito a John el permiso de ser profesor y me vuelvo a la aplicación dejo de ser un profesor y ya ni puedo ver notas ni puedo editar notas vale entonces eso es lo bueno de esto que dinámicamente paso a ser algo o no que es lo que decíamos ya no dependo del token JWT ya no dependo de cuando expira me da igual que si le has puesto una expiración de una hora de un día de un mes da igual la autorización la maneja mi aplicación que eso es como como debería ser y luego una cosa que también os quiero enseñar que está muy chula que hace Balea aparte bueno de todo lo que habéis visto que podríamos tener diferentes roles es el concepto de delegación delegación que pasa cuando John se va a un mes de vacaciones y alguien tiene que hacer el trabajo en nombre de John vale pues eso Balea nos lo da por ejemplo Mary es ahora una sustituta que vamos a tener durante X tiempo con un identificador totalmente diferente vale y con su nombre ¿qué ha hecho Balea? bueno Balea ha visto que hay alguien en este caso John que es ese delegated vale que está actuando bajo una delegación entre dos fechas pues solamente por haberme dotado de una delegación paso a comportarme como teacher con lo cual yo en mis queries de base de datos podría saber haciendo un método extensor o lo que fuese si estoy trabajando bajo delegación o no y podría irme por ejemplo a ver las notas de los alumnos de John y editar las notas de los alumnos de John en nombre de John porque lo puedo registrar yo soy Mary actuando en nombre de John lo bueno de las delegaciones es que pasa exactamente lo mismo son cosas que podemos cambiar totalmente en caliente yo me pondría a ver aquí es quién delega a quién y desde qué fechas podría cambiar las fechas podría decirle que esta delegación no está seleccionada con lo cual si me vengo aquí dejo de estar actuando en nombre de esa delegación puede estar activa pero puede estar perfectamente expirada vamos a ponerle aquí pero tres por ejemplo con lo cual seguiría sin expiración pero si le pongo otra vez lo mismo y vuelvo a refrescar pues tengo toda la delegación vale y esto es lo que hace básicamente Balea por nosotros es decir nos permite de alguna manera manejar esta información esto que habéis visto en este JSON lo podemos mover a una base de datos lo hace este store que tenéis aquí vale y es tan fácil como venir aquí y en vez de utilizar a esto utilizar a Entity Framework Store lo que pasa que bueno no tengo una referencia en web app a Entity Framework Store nos permite añadirle nuestro propio DB Contest podemos extender Balea es decir yo aparte de las tablas que me trae Balea necesito crearme una relación con esto necesito añadirle al subject más información pues lo vamos a poder hacer Balea nos deja hacer todo eso autodevox y una cosa también que tiene curiosa Balea es el concepto de authorized fallback los un authorized fallbacks que son básicamente unos unos repos delegates que en este caso hemos dado por defecto que son bastante sencillos en este caso que ocurre si no estoy autenticado por ejemplo si me vengo como John y no estoy autenticado pues puedo decidir que puedo hacer con ese usuario voy a quitar esto de aquí vale para que en vez de quedarse en la página de private pues me haga una redirección a donde quiera una página propia a un controlador propio a una web que queráis diciéndole con una página pues no estás autenticado pues lo que queráis voy a hacer logout me voy a venir como John Jason no John voy a submit y como veis el private está haciendo un fallback antes veíamos que veíamos la pantalla de private pero no tenía una autorización de Balea ahora mismo me lo está diciendo ¿por qué? pues porque le he dicho oye en caso de que el usuario no tenga autorización ojo está autenticado pero no tiene autorización me vaya automáticamente account access denied vale podría decirle aquí que me vaya a un redirect tú que sea http punto lo que sea papá 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 vale y esto es básicamente Balea os animo a que lo utilicéis a que nos deis feedback nosotros ya lo estamos utilizando en muchas aplicaciones internas y la verdad es que nos ha reducido muchísimo la complejidad de manejar autorización en aplicaciones SAP Nescore vale vale entonces yo creo que hasta aquí hemos llegado ya nos hemos pasado siete minutos ha sido una pequeña cookie una pequeña galleta una pequeña entrada a esto evidentemente un tema amplio y sobre el que hay que hablar espero que os haya gustado y si queréis profundizar más en temas de autenticación y autorización pronto os pasaremos información para los workshops que tenemos referidos a Identity Server y intentaremos darle a Erika y a María quienes organizan estos webinar pues también materiales para que se pongan junto con el vídeo y podáis pues bueno trabajar una pregunta y puedo responder una pregunta pregunta Vicente oye se puede utilizar Balea para manejar la autorización de Azure AD B2C si Balea lo bueno que tiene es que no depende del sistema de autenticación que tienes de hecho mirad en este caso que lo que estamos haciendo es hacerlo con una autenticación basada en cookies en un login local me da igual que sea un Azure AD B2C me da igual que sea un Octa me da igual que sea un Identity Server 4 lo que queráis el modelo de autenticación de autorización está totalmente desacoplado tú lo único que le tienes que decir a Balea es donde tiene que buscar ese identificador de usuario y esos roles que es con esos claim mappings que decíamos si quieres cambiar algo y él ya se encarga de hacer todo el trabajo por vosotros Vale pues con esto acabamos ha sido un placer y muchas gracias a todos para los que estéis preguntando por la grabación sí se va a grabar y se va a grabar y estará a disposición pública y cualquier pregunta a lo que tengáis pues estamos por Twitter y por las redes sociales para que nos preguntéis lo que queráis y ningún tipo encantado de responderos eso es muchas gracias muchas gracias y buenas tardes hasta luego chao 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 ¡Gracias!